¡Oh! 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 ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos del mi canal de este video que voy a decir que voy a jugar 2 en baja confirmada y conseguir este ruado a ver si sale algo bien con este K98 creo que es K98 es K98 es K98 es K98 es K98 es K98 en serio eso petaba me cago en la leche que eso petaba jaja de tia en mi propia ahhh me he petado en tus muertos troll de los cojones te voy a sacar el cuchillo y veras eh a ver a ver a ver a ver pum pum a pum y nace pum impresionante a por por saco hombre venga me viene me viene me vino por 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 me echa no digo nadie pasa 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 ¡eeh! No, no, no. Me han pillado fe. ¿Has sacado todas las rachas de golpe? Ok, pues nada. Pero suelta, suelta. No tiene tiempo de salir, eh. Ya me vas a hacer pum, vas a hacer pum. Hice pum. Oh my god, qué pena, pena, pena. Pues le he pena ninguna. Y esa para la saca. Pero mala gente. A ver si. Vale, bien, bien, bien. Eso quería yo. Que me cubriese. No quiero ahora tener yo a mitad sentiarme esto, mirando pues nada, que no parezca nadie ahí de mala gente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, oh, piloto de combate, pues guay, no, tío, no, no, espera, espera, por aquí, papo, papo, grabáis tantos cubiertos, mi coja, se han cubierto todos, la madre que los trajo, pues vaya una racha de mierda, más a mi, entonces, tío. No, joder, too late, too late, lo vi too late, a ver, me amanga la chapa, uy, no, pero he intentado, eh, uh, papo, ¿cuál te has quedado?, no, ch, ay, oh, me trolearon, me trolearon para yo, pero va, venga, va, venga, va, voy a recargar, manténgalos ocupados, lo pillas tú, venga, no, 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 te hemos visto, te hemos visto, vamos a acuchillo por aquí, entro, eso, por la mi gente, cabrón, madre mía, bueno el dicho, madre mía, ya, hasta sigo un compañero y me pillo la chapa de mi compañero, para que vean las cosas, para que digan, uy, qué mala gente, uff, qué susto, me da liado, ahora vi un enemigo por aquí, mira, creo que lo lo oigo, lo oigo, lo oigo, eso, por la mi compañero, mala gente, no, uff, 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 granada, sube, 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 what, como me la liao, me la liao, me la liao, pero mucho, el pao, uff, venga, a ver, izquierda, derecha, en teoría, eso está cubierto, ya lo sé, está cubierto, uff, uff, esto no ha estado, esta de aquí, 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 está de aquí, esta de aquí, está de aquí, salía ok, Ok, ok. No, no, déjame salir, déjame salir. Yo no entiendo, no se que ha pasado que me he encallado en la ventana. Tío, no se si ha sido un stun, que no se han traído el stun. Tengo que ir como un gesto de aquí. No, como rollo de gas, no entiendo, tío. ¡Mierda, que se me ha calado! Nooo. Madre mía. Correnos, es que no se si se os han colado detrás. Me parece que entero algo, ¿qué? No, tío, no. Ahí está. ¡No, no, no! Si estás rodando hacia el otro lado, deberías haber rodado hacia el otro lado, por lo menos. No voy a llamar a la nada. Aquí no parece que ven a nadie. ¡Oh, miña! Me asusto. A ver, por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me siento un poco rodeado. Me siento un poco rodeado. Joder, tío. Me mató yo. Joder, joder. 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 ¿Qué te pasa a ti, tío? Mira por mí. Mira por mí. Mira por mí. Viene. Viene. No, no. Ay. ¡Ullo! ¡Ullo! Cuñetera, derraga de olla, tío. ¿Pero qué coño ha pasado, tío? ¿Qué cojones? Tira, 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 tira Una chaval Una chaval Venga, otra No, 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 mi compañero, mi compañero Ese se ha salvado, ¿eh? Se ha salvado ¿Dónde estoy? Flipando, tío Estás ahí, estás ahí, lo sabes ¡No! ¡Uf! Casi me la hace, casi me la hace Casi me la hace ¡Madre mía! ¿Digo pasos? No, vale No Asoma ahora, asoma ahora No quería asomar, ¿verdad? No quería asomar Pues sí Pues sí Estoy oyendo pasos detrás mío Que no me hacen ni puta gracia Perdón por el vocabulario Pero sí, que es así Ven a por él Ven a por esas chapas ¡No, no! ¡Hulo, hulo! La que se ha liado aquí La que se ha liado aquí en un momento Hay poquito La que me ha liado, Cuellito Ven, ven Entra, entra ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy flipando, o sea No sé qué carajo se ha pasado con el cuchillo, tío Qué locura Pero yo no iba a ir a cuchillo en esta partida No sé Me entró la La fecha y la locura vele, tío ¿Qué cojones ha pasado ahí? Es Me ha posoido el cuchillo, tío O sea, ahí Ha hecho El cuchillo de pollera ha sido hallado Y Flipado, tío ¿Cómo se me ha ido la pieza? Ay, la madre, el cordero Es que se me va, tío Hace siento que es un peligro Voy a agarrar un cuchillo Ahí, ahí ¡Rapapapapapá! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Viva! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ahora se ha gustado! ¡Madre! ¡Madre mía, tío! Ni press, ni fer, ni cojones Tío, esto es un... Vamos a hacer una carricería a cuchillo, tío ¡Qué locura! No sé qué ha pasado ahí, tío Se me ha ido, o sea Desde después yo ya he quedado en trance En plan ¿Qué ha pasado aquí? Que no salgo, tío Que una por mí ¡Madre mía, tío! Impresiante Pero bueno En fin, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!